Él era muy auténtico, nunca necesitó hacerse nada, era Buñuel y se acabó, nunca se hacía el zorro. Regresar a la casa ubicada en la calle cerrada de Félix Cuevas es algo especial para la escritora y periodista mexicana Elena Poniatowska. Todo lugar al que mira le hace recordar alguna anécdota vivida en la residencia que perteneció a su amigo, el cineasta Luis Buñuel. Y esta casa es fría, 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 es súper helada, entonces yo cada vez, antes en México vendían costales de leña así chiquita, entonces yo cuando veía que un burrito traía un costal de un lado y otro del otro, entonces yo le compraba un costal de leña, entonces él siempre me, cuando yo llegaba me decía, ah ya llegó la muchacha de la leña, así como ya llegó el abonero, ya llegó. Ya llegó la de la leña. Son las fotos en las que aparece Buñuel acompañado de amigos y colaboradores, las que traen más recuerdos a la escritora. Las mira y comienza a platicar alguna anécdota de los personajes que aparecen en la impresión. Veníamos Octavio Paz, Carlos Fuentes, Guillermo Haro, éramos como tres parejas y ellos cuatro, porque eran como ocho a la mesa, y Jan hacía una comida deliciosa porque ella era francesa, y era alta, alta, guapa, muy elástica, y salía dos veces al día con el perro, lo llevaba a caminar y lo llevaba todo antes de las siete, porque ya a las siete se apagaban las luces, porque ya a las siete y media Buñuel ya estaba dormido. La casa ya ha perdido su jardín y casi todo el mobiliario, sin embargo, eso no impide que los recuerdos aparezcan uno tras otro. Pero él, por ejemplo, sí quería bien a Carlos Fuentes, le interesaba lo que él decía, quería bien a todos sus amigos españoles que lo visitaban. Los críticos de cine eran muy sus cuates y venían a verlo a cada rato, Emilio García Riera, José de la Colina, toda esa gente lo quería. Este 29 de julio se cumplen tres décadas del fallecimiento del cineasta español, naturalizado mexicano, Luis Buñuel. Y él decía, y todo el mundo le decía, que hacía los mejores martinis de la tierra, que nadie hacía los martinis como él, y veníamos a tomar, yo nunca tomé nada porque no me gustaban, bueno, daba un traguito.